Desde que me viste comenzaste con tus juegos No es bueno jugar con fuego ¿Por qué te puedes quemar? Ábreme la pista que el DJ no tiene freno Por eso el club está lleno Y lo que quiero es bailar Y lo que quiero es bailar Contigo la noche es perfecta Este disco es la que más calienta Suavecito, muévete un poquito más Y no se sabe la canciónca Y no sabemos si mañana no importa Lo que importa es que esta noche prenda Suavecito, muévete pata, no dejes Me voy relajando, tus besos me van soltando Solas no se están dejando Tomamos mucho lugar Vete despejando Pretende que ya nos vamos Bien despacito en el auto Empieza a experimentar Yo lo que quiero es bailar Contigo la noche es perfecta Esta disco es la que más calienta Suavecito, muévete un poquito más Lo que importa es que esta noche prenda Suavecito, muévete pata, no dejes Suavecito, muévete un poquito más Ana B Y Chaco Music Y ya nos vamos pa'l mambo Suavecito... Suavecito.. Suelo.... agger e rrrico, muévete un poquito mas Suelo... Rojito... Suelo... El que tenga dudas para vivir no es más que un prisionero Para ser un caballero, lo que importa es ser sincero No te mientas, si no sabes, te lo inventas Yo lo que quiero es cuenta, no sabemos si mañana cuenta Lo que importa es que esta noche venda Suavecita, muévete un poquito más Esa noche es mi que resienta La mujer que prometiste amar Desde que te dice a ti que muero, muero Corazón es sincero, es lo que nos va a hablar Déjame, no se va, tú sabes No se va, tú sabes, te lo inventas No se va, tú sabes, te lo inventas No se va, tú sabes, te lo inventas